Te voy a denunciar por maltrato, desgraciado. ¡Ya me fastidió, maldita vieja! ¡No vas a decir nada! Amor. Amor, amor, amor. Me acabo de comprar estos lentes. Están cool, ¿no? Me encantaron. No, esas cosas no te quedan, Tania. Es horrible. Pareces payaso, quítatelos. Ay, pero si es todo mi estilo. Ya ves que me gustan las cosas de estrafalar y... Ridículas, querrás decir. ¿Por qué me hablas así? Pensé que te daría gusto verme después de que te fuiste el fin de semana. Por supuesto que venía muy emocionado ver a mi novia, Tania. Hasta que vi que te etiquetaron en unas fotos donde estás muy feliz con tus amigos en el antro. Tú saliste este fin de semana, Tania. No. O sea, sí, pero Priscila me invitó. Mira, está bien, Tania. Si prefieres a tus amigas, pues quédate con ellas. ¿Te parece? No, no, no. A ver, espera. No tiene nada de malo que yo salga. Solo fui con mis amigas. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Y quién era el estúpido con el que saliste muy abrazada, Tania? ¿Es el hermano de Pris? ¿O no crees que soy igual de idiota que tú? ¿Eh? ¡Dímelo! No te creo, no te creo, Tania. No te voy a soltar porque tú eres mía. Suéltala. A mi hija no la vas a andar jaloneando. No, 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 señora. Todo esto es un malentendido. ¡Esto no es un malentendido! Aléjate de ella. Y de una vez te advierto, la vuelves a tocar y te mato. ¡Te juro que te mato! Es que no tenías por qué haberte metido, mamá. Es mi problema con John. ¿Y dejar que ese tipo te maltrate? De ninguna manera. Solo estábamos discutiendo por... por una tontería. Por lo que sea, Tania. No tiene por qué tratarte así. Date cuenta. Ese muchacho no vale la pena, es un patán. No, eso no es cierto. No es un patán. Él me quiere. Solo que yo lo saqué de quicio. No puede ser. Escúchame. Estás justificándolo. Abre los ojos, Tania. Yo también fui una mujer golpeada y maltratada. Yo también lo justifiqué toda la vida. Es una lástima que tú hayas tenido que... que vivir esto cuando no es normal. No es normal que un hombre violente a una mujer. No, mamá. Jonathan, no es así. Eso mismo pensaba yo. Pero el día que tu padre me hizo esto... ¡Esto! Ese día decidí huir. Me lo hizo con un cuchillo que iba directo a mi cuello. ¡Si no pongo el brazo, me mata! ¡Mamá! Ese día solo te agarré y... y te llevé de este infierno. Si no lo hacía, me iba a matar. No puedes comparar tu situación con la mía porque Jonathan es bueno. Solo estaba celoso porque salía en una foto con el hermano de Pris. ¡Eso es todo! ¡No! ¡Ese muchacho no es bueno! ¡Es un narcisista! ¡Y te prohíbo rotundamente que sigas con él! Lo siento. Soy mayor de edad y no puedes prohibirme andar con Jonathan. ¡Tania! ¡Tania! ¡Tania, mi amor, por favor! ¿Qué quieres? Mi amor, por favor, perdóname. Mira, yo sé que todo se me salió de control. Yo no soy así, tú lo sabes. Si te quiero perder, yo te amo. Mira, te... te traje estas flores. Yo sé que no sé nada, pero es una pequeña muestra de lo que siento por ti. Es que ahora mi mamá piensa que no me quieres. Que eres un maltratador de mujeres y que debo terminar contigo. No, 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 Tania, tú sabes que yo no maltrato mujeres. ¿Cómo podría hacerte daño si yo te amo? Mi amor, por favor, perdóname. Yo sé que hice mal, pero tú eres la persona que más me importa en este mundo y por eso me enojé de verte con otro. Pero de verdad yo entendí que solo son tus amigos. Por favor. Yo también te amo, Jonathan. Y en serio, quiero que nos llevemos bien. Por favor, no vuelvas a hacerme daño. Yo te prometo que jamás, jamás va a volver a pesar, ¿ok? Yo te amo. ¡Ey! Perdón. Ay, deberías de fijarte, ¿por dónde vas? Iba distraído. Oye, te he visto en la universidad. ¿Tú eres amigo de Jonathan? No. Pero lo fueron. Ojalá nunca lo hubiéramos sido. Tú eres su novio, ¿verdad? Sí. Pues ten cuidado. Jonathan no es lo que parece. ¿Qué está pasando aquí, Tania? ¿Por qué estás hablando con ese estúpido? Ay, tranquilo, amor. No empecemos. Solo choqué con él. Tú, tú no puedes hablar con él ni con nadie, Tania. Amor. ¿Por qué me pegas? ¿En serio? ¿Todavía me lo estás preguntando, Tania? No tienes nada que hacer hablando con él, ¿ok? ¿Eh? ¿Acaso me estás poniendo el cuerno con él, Tania? No, no, no. ¿Me estás poniendo el cuerno con él? Te lo prometo. ¡Dímelo! No, no. Ay, mi amor, qué bueno que llegas. Te quiero enseñar algo que te compré. Te va a encantar. No, mamá, no puedo. Voy al baño. No, bueno, al menos ven a saludarme. Ahorita, primero voy al baño. Espérate, ¿por qué tanta prisa? ¿Quién te hizo eso? Fue Jonathan, ¿verdad? No, mamá, me pegué por accidente. ¡Accidente! ¡El que le va a pasar a él! Ahora sabrá que a mi hija nadie la toca. Mamá, ¿qué haces? ¡Mamá, no vayas! ¡Mamá! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ay, no, no! ¡Feliz! ¿Cómo te atreves a pagarle a mi hija? ¡A mí no me va a pegar, vieja estúpida! Mucho menos va a venir a decirme de cosas porque yo no soy su maldito pelele. ¡Eres un maldito infelicídico! Sabía que eres un golpeador de mujeres. ¡No quiero que te vuelvas a acercar a mi hija! Tania está comiendo de la palma de mi mano. Ella va a regresar con él cuando yo así lo quiera. ¡Te voy a denunciar por maltrato desgraciado! ¡Ya me fastidió, maldita vieja! ¡No vas a decir nada! ¡Ya! ¡No vas a decir nada! ¡Ay! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté como pude hacerlo! ¡Mamá! ¡Mamá, ¿qué pasó? ¡Mamá, ¿qué pasó? ¡Mamá, ¿qué pasó? Y tu cuello! ¿Yonatan te pegó? Sí, ahorita no. ¡Mamá! Por favor, dime, ¿qué pasó? ¡Ahorita no! Lo siento mucho. ¿De qué hablas? ¿No lo sabes? Hoy en la mañana encontraron muerto a Jonathan en su apartamento. ¿Qué? No, no puede ser. ¿Qué le pasó? Pues, no se sabe, pero dicen que alguien lo mató porque encontraron signos de violencia. De verdad lo siento mucho. No, no puedo ser ella. No, por favor. Mamá. 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué le besaste? Encontraron muerto a Jonathan en su departamento. Lo mataron. Lo mataron. Dime qué pasó, por favor. ¿Tú le hiciste algo? ¿Tú lo mataste? Dímelo, por favor. ¿Tú lo mataste? Yo lo maté. Yo lo maté. Fui yo. Y no volvería a ser con tal de defenderte a ti. No, mamá. Tú no pudiste haber hecho eso. Sí. Sí lo hice. Yo le reclamé que te haya golpeado. Y luego todo se salió de control. Y Jonathan enfureció. Trató de ahorcarme. Y solo me defendí. Y cuando me di cuenta, solo vi cómo cayó su cuerpo al suelo. No se movía. Lo maté. Yo lo maté, Daria. Todo esto es mi culpa, mamá. Ya no hay nada que hacer, hija. Pero ese hombre sin pensar no me hubiera matado. Mamá, todo fue en defensa propia. Lo único que sé es que yo soy capaz de todo con tal de salvarte de las garras del maltrato. A defenderte como una fiera con uñas y dientes y el necesario. Buenas tardes. Soy la señora Aida Solares Arroyo. ¿Soy yo? ¿Qué se le ofrece? Señora, soy el agente David Corrales. Está usted detenida. Ay. Como presunta responsable del homicidio del joven Jonathan Valdés Perea. No, no, no. Mi mamá no hizo nada. Hija. Afrontémoslo sin mentiras. No, mamá. Mi amor. Señora, tiene que acompañarnos. Tiene derecho a guardar silencio o todo lo que diga a ser usado en su contra. Sí, señora. Sí, señora. Tiene la ensalada. No, no, por favor, no. No se la lleven. Mi amor, está fuerte. Mi amor, está fuerte. No. Háblale al abogado a Salazar. Tú puedes, mi amor. Irán está fuerte. Lo que ha pasado. No. 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 Háblase. No.